Israel conmemora este lunes el primer aniversario del mortífero ataque del movimiento islamista palestino Hamas del 7 de octubre de 2023, con vigilias en honor a las víctimas y manifestaciones para exigir el retorno de los rehenes. En total murieron 1.205 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes. Los islamistas capturaron además a 251 personas, de las cuales 97 siguen cautivas en Gaza y 34 de ellas habrían muertos, según el ejército. Las conmemoraciones comenzaron en Reim, con un minuto de silencio por las 370 personas que murieron durante el Festival de Música Nova, donde se inició el peor ataque en la historia reciente de Israel. Es triste, es triste ver a todos estos jóvenes que fueron asesinados, como si hubieran sido elegidos por una malvada lotería. Todos eran hermosos, amaban la vida, vinieron a bailar y divertirse, y sus vidas acabaron de forma tan trágica. Los sentimientos son muy pesados, no muy diferentes a los del año pasado. Cada día es duro, el dolor no disminuye, solo se hace más fuerte. También en Jerusalén y Tel Aviv, familiares de rehenes y simpatizantes se concentraron antes del amanecer para pedir el regreso de sus seres queridos, portando pancartas y carteles con sus fotografías. Mientras el país se reunía en torno a las familias afligidas y a los parientes de los rehenes retenidos en Gaza, el ejército lanzó ataques contra objetivos en el territorio palestino y contra Hezbollah en Líbano, donde el movimiento islamista, aliado de Hamas, dijo que Israel debería ser eliminado.